Quería proponerle revisar un tuit que acaba de publicar hace solo unos instantes el congresista Guido Bellido con relación precisamente al Tribunal Constitucional. Estamos elaborando, dice Bellido, un proyecto de reforma constitucional con el fin de regular mejores mecanismos de elección de miembros del Tribunal Constitucional, no más injusticia e impunidad. Y en este caso, podría tener algún respaldo popular esta iniciativa legal. ¿Cuál es su comentario? Bueno, tendrá que ser luego de la elección. Ya tenemos un proceso en curso. Creo que si se da esta reforma, tendríamos primero que evaluar en qué extremos está... ¿Se le ocurre por dónde iría este cambio? ¿Por dónde iría esta reforma? La verdad que no, tendría que leerla primero. Pero creo que ya estando en un proceso de convocatoria para la selección de estos, cualquier reforma tendrá que ser atendida luego de él. Será para el próximo periodo de quienes terminen en esta elección. En esta elección. Bien, ¿para cuándo podría tener nuevos integrantes del Tribunal Constitucional de acuerdo al cronograma del Congreso? Yo creo que en un plazo máximo de dos meses aproximadamente. Dos meses. Sí. Que deberíamos tenerlo como prioridad. Desde la mesa directiva ya hemos conversado también con los miembros de la Comisión para que se dé prioridad. De acuerdo. Habíamos comentado antes de ir a la pausa, justamente usted hablaba de estas sospechas en torno a la figura presidencial, a su posible compromiso con casos, con situaciones irregulares, por decirlo menos. El doctor César Nakazaki el día de hoy lanzó una información nuevamente sobre el tema Carelim y dijo que su patrocinada había en algún momento recibido una llamada del presidente Castillo, ella personalmente, en la que el presidente la utilizaba como intermediaria para llegar hasta Bruno Pacheco con un mensaje tranquilizador y que este teléfono, con el registro de esa llamada, ya se encontraba en poder de la Fiscalía. Lourdes Castillo sigue la pista del caso Carelim López y este es su reporte. Una nueva revelación, un nuevo capítulo se escribe en la historia entre el Ejecutivo y las declaraciones de Carelim López. La lobista y aspirante a colaboradora eficaz habría recibido una llamada del presidente de la República, Pedro Castillo, en la que el mandatario buscaba hacerle llegar un mensaje a su ex mano derecha, Bruno Pacheco. Así lo ha revelado el abogado de López Arredondo, César Nakazaki. Lamentablemente se ha filtrado y esto es exclusiva responsabilidad del Ministerio Público. Entonces, si ya se hizo pública la información, el abogado lo que está haciendo es aclarar aquello que ya es de público conocimiento. Él no puede revelar nada adicional que no sea de público conocimiento, porque ahí estaría cometiendo una falta ética. Es decir, que el abogado de Carelim López tendría pruebas de lo dicho por su patrocinada a la fiscalía. El abogado de ella no es que esté dando la información a cuantagotas, sino que lo que está sucediendo es que conforme se va avanzando en el proceso de corroboración y ella realiza declaraciones adicionales, pues hay una filtración y es por eso que el abogado, una vez que esto se hace público, pues lo aclara a diversos medios que lo requieren. Aunque Nakazaki confirmó que Castillo le dijo a Carelim en la llamada que le transmita a Bruno Pacheco un mensaje de tranquilidad y que todo se iba a solucionar, esta supuesta comunicación telefónica se suma a las denuncias de amenazas en su contra. Al colaborador se le amenaza, al colaborador se le presiona, al colaborador se le hostila. Esto tiene que hacerse público para que se pueda evidenciar de dónde provienen estos factos de perturbación de la declaración del colaborador, porque hay que ser bien enfáticos también. El colaborador, entre comillas, es un delincuente arrepentido. Este temor que se trasluce lamentablemente en comportamientos delictivos, porque amenazar de muerte a un colaborador o a cualquier persona es un delito. Entonces, por eso entiendo yo que el abogado de la defensa sale a manifestar públicamente de dónde vienen las amenazas y las presiones para que la persona aspirante a colaboración eficaz no brinde la información necesaria. Debido a ello, la aspiración de la empresaria no se vería afectada y continuaría en camino a convertirse en una colaboradora eficaz. Esta señora tiene la condición de ser una aspirante a colaborar eficaz y está en lo que se denomina el proceso de corroboración. La información que se va brindando se va acotejando con la fiscalía, la fiscalía buscando elementos de corroboración, la parte que se acoge también ofrece elementos de corroboración que no están a su alcance, que la fiscalía puede obtener y a partir de ahí se produce esta relación entre ambos con el objetivo de que se alcance una aprobación final de la colaboración. ¿Qué lograrían quienes intentan callar a Carelin López si ella desiste de colaborar con la justicia? Si la colaboración eficaz no llega a buen puerto, la fiscalía está prohibida de utilizar la información allí obtenida. Es decir, si no arribo a un acuerdo con la fiscalía porque no le satisface la información brindada, la fiscalía no puede utilizar todo aquello que se le brinde en colaboración eficaz, ni en contra del aspirante ni en contra de otras personas. Entonces, si es que ella no da información que puede ser corroborable, lo que en la práctica va a suceder es que no va a obtener el beneficio y se verá siendo procesada conjuntamente con los demás involucrados. Muy bien, continuamos con Ledi Camones. ¿Cuál es su reacción sobre este punto? ¿Esto aporta, digamos, empeora la situación del presidente de la República? ¿Eso aporta el hecho de que, por ejemplo, Carelin López en los próximos días pueda recibir la categoría de colaboradora eficaz? Digamos, ¿cuál es el escenario que se pinta en el Congreso? Claro, pone en una situación bastante complicada al presidente de la República. Ello, sumado a las contradicciones que ya ha evidenciado también Pedro Castillo, en algunas entrevistas dice sí conocerla, en otras dice no, acaba de ir al Congreso y a decir enfáticamente que no conoce a Carelin. Carelin ahora dice que la ha llamado por teléfono. Entonces, muchas cosas se dicen. Obviamente, ella está siendo aspirante a colaboradora eficaz, tiene que dar las pruebas que corroboren todos los dichos que ella ha manifestado en la Fiscalía. Y bueno, en base a ello, pues es importantísimo que este 28 de marzo el presidente tenga esa oportunidad que se le está dando al Congreso de poder asistir y aclarar cada uno de los cuestionamientos que tiene respecto a todos esos posibles actos de corrupción. Entonces, lejos de tomar como una frente o un tema que simplemente el Congreso hace en contra de la figura presidencial, tiene que ver el lado positivo, que es la oportunidad que tiene para manifestarse, no solamente hacia el Congreso, sino sobre todo a la población que necesita conocer la verdad, la verdad que él siempre defiende, sus discursos de que trabaja pues con un gobierno honesto, que tiene pues actos que van del lado de lo que es legal, de lo que es reglamentado. Entonces, esperamos, nosotros le estamos dando esa oportunidad y que no lo tome pues por un lado por un aspecto negativo de obstrucción, como siempre nos tildan, sino de darle la verdad que la población espera. Entonces, es importantísimo el que él nos aclare. Nosotros queremos tener la convicción de que tenemos un presidente honesto y que deslinde sobre todo, pues, ¿no?, de este gabinete en las sombras, que deslinde de todas estas acusaciones que tiene respecto a Karelín, a Bruno Pacheco, todos los cuestionamientos que están pensando sobre él. Es importante que nosotros sepamos la verdad como peruanos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros continuamos el día de hoy.